y sacar adelante esto, ¿sí muchachos? Sí, sí, y ya si no nos vamos una... ...un estorbo, ni muerta me sacan de mi casa. Sepárale un poco el micro, por favor, porque... Sí, ¿verdad? Hay que separarlo un poco o... Sí, por favor. No quiero ser un estorbo, ni muerta me sacan de mi casa. Ahí está, perfecto. ¿Otra vez, por favor? No me gusta depender de nadie. No quiero ser un estorbo, ni muerta me sacan de mi casa. Perfecto. ¡Mexicanos! Es una canción, ¿no? Me dijeron. Fíjate, amiga, que me acabo de encontrar Un influyente que me dijo me iba a dar Un avento para poderme colocar Que sería triste y que no iba a batallar Me dijo, vete, ven, que vamos a ensayar Una canción que tú la vas a presentar Pa' que la grabes y con ella vas a dar Un gran regazo que no eres que va a olvidar Un aventón, un aventón Muchas gracias Un avión, te voy a dar Una plaza de comida Por allí Abuelita Pero, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Para verte mejor Ay, abuelita, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? Para verte mejor ¿Por qué tienes esa nariz tan grande? Para verte mejor Ay, abuelita, ¿por qué tienes esa boca tan grande? Para verte mejor ¿Tú cantas? Sí ¿Me puedes cantar, ¿no? Sí Soy capelucita roja Una niña muy feliz Sin mirar a quien Yo vivo así hasta el bien Te amo a todos por igual Quiero ver a mi abuelita Siempre está en mi corazón Le llevo para... Gracias Caperucita, por favor Pero, ¿qué ocurrencias? Pero, mira Saluda a tu papi y al cazador Ahí está bien No creo que ahí está bien Muchísimas gracias Olvida, capelucita Yo soy muy chiquitín Ni con la luz de tus amigos Me podrás encontrar ¿Sí está bien? Sí, ¿cantas? Sí Cántame, por favor Yo no quiero ir a la escuela ¿A ese nivel cantas? No Así como si ya estuviéramos en la escena ¿Va? De hecho, va con pista el muchacho No hay tanto problema Sí, sí, sí Ok Yo no quiero ir a la escuela Porque me deja tarea de motor Dame el texto otra vez Olvidas, capelucita Yo soy muy chiquitín Ni con la luz de tus amigos Me podrás encontrar Gracias No los escucho ¿Cómo están? Yo soy su amigo El papá Che cuenta cuenta Y voy de aquí para allá Llevando mis historias Para deleite y diversión De todos los niños del mundo Hoy vengo a contarles Una clásica historia Que estoy seguro Que todos ya conocen ¿Saben de quién se trata? No los escucho ¿Cantas? Sí Cántame Pero yo también voy con ¿También? Ok Sí La gente absorbe todo el sonido Sí Bueno, bueno Me estoy ajustando Zorrillo apestoso Sí, ya le metí efecto Conequito La de Marco Precisamente para ayudar al villano Sí, ya le metí efecto Ahora ve el zorrillito Dale Le hubieran puesto la máscara Porque es mejor que se ecualice con máscara Perdón, Joris ¿Crees que nos puedan dar más ganancia? Sí A ver, acércatele un poquito más Marco Y de ahí yo voy midiendo acá Lo voy bien pegadito Aquí lo tengo bien pegadito Bien pegadito Bien pegadito ¿Tú eres agua? Sí Zorrillo apestoso Ahí está mucho mejor Zorrillo, ahí se oye Ya mucho mejor Porque aquí lo tengo pegado El zorrillo ¿Me escuchas? A ver, ahora sí Nos vamos con el zorrillito Por favor Patroncito 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 ¿Qué crees? Esta mañana es cuando fui a dar Con la finalidad de buscar riesgo de comer ¿Qué crees? ¿Qué me interesa? ¿Te miro casado? ¿La buscas? ¿Me quieres dar pichado? ¿Me quieres dar pichado? ¿Me guacha, guacha? Ay, ay, ay Patroncito Patroncito